Una reducción en los precios de las gasolinas se podría dar si baja el impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS, pero implica el riesgo de abrir un boquete presupuestal, de acuerdo con expertos. Es la única manera en que se podría influir en los precios de los combustibles, ya que estos dependen en buena medida de las cotizaciones internacionales. Negocios, Lassen, de la UNAM, Ignacio Martínez, dijo que si se quiere hacer uso de un gasto social y si se recorta el IEPS a la gasolina, tendríamos un enorme hueco. Es el resultado de que el tipo de cambio peso a dólar logre mayor estabilidad, con una mayor apreciación para la moneda mexicana. En contraste, el analista del sector energético de la firma Caraiba y Asociados, Ramses Page, explicó que si se elimina el IEPS a la gasolina se podrían ver precios de $17 pesos por litro para la Magna y de $18.50 para la Premium, considerando una baja de $1.5 a $2 pesos por litro. Descartó un hueco presupuestal, siempre y cuando se aplique una reingeniería financiera. Se defina adecuadamente el precio del crudo mexicano de exportación en el presupuesto federal, que está en alrededor de $62 por barril, y si se toman en cuenta las coberturas que hay para el energético. Proyecto de refinerías La investigadora del Instituto Baker de la Universidad Rice, Miriam Grunstein, dijo que tenemos un precio liberalizado y estamos sujetos a los mercados internacionales. Es imposible hacer una previsión de cómo veremos los precios del crudo en los próximos tres años, y lo que vemos es que van para arriba. Advirtió que si la próxima administración decide tomar la ruta de controlar los precios, estresaría al Sistema Nacional de Refinación y al Mercado de Energéticos. Sobre las declaraciones del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Respecto a que a partir del tercer año se tendrán listas una o dos nuevas refinerías, Grunstein y Peck coincidieron en que tomaría de dos a tres años tener esos proyectos, lo que significa que su construcción podría arrancar hasta la mitad del próximo sexenio. Para Grunstein, si construimos refinerías de estado para el suministro de gasolinas y hay control de precios, eso inhibe las inversiones. No puedes tener distorsiones y esperar que el mercado funcione, porque lo que vas a lograr es que los proyectos que podrían generar ingresos al gobierno se olviden de nosotros. Añadió que la reforma energética tuvo como objetivo que la inversión privada participara, y pocas empresas han levantado la mano para construir refinerías o participar con Pemex, por los errores que registra el mercado y porque las refinerías generan una utilidad marginal. Peck agregó que el otro problema de construir refinerías es que debe analizarse si habrá suministro suficiente de petróleo para que operen, y también si generarán un retorno de la inversión en el corto plazo. Para los expertos es necesario considerar el tema de la inseguridad y el robo de combustibles, delitos que tienen un costo alto y un impacto en las inversiones de empresas privadas. Grunstein dijo que el robo de combustibles lo terminan pagando los propios consumidores en los precios de gasolina. Pero, añadió, el tema es difícil, porque está involucrado el crimen organizado y se sospecha que también directivos de Pemex. Ayer, Hacienda anunció que sube el IEV de 2.27 pesos a 2.76 pesos para el litro de gasolina magna a partir de hoy, y para la premium pasa de 2.75 a 3.16 pesos por litro. Más información en MSN, aumentarán las cuotas del IEV a la gasolina y diésel del 21 al 27 de julio. Video de expansión, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente un sismo de 5.9 se registra en la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional confirmó la magnitud del movimiento telúrico con epicentro a 13 kilómetros de Bajuapan de León, Oaxaca. Protección civil no reportó daños físicos. Expansión La nueva portada de Time mezcla los rostros de Donald Trump y Vladimir Putin en una nota. Time indica que la imagen, compuesta por la artista visual Nancy Burson, pretende representar este momento particular en la política exterior de EU, tras la cumbre en Helsinki. Expansión Uber afirma que pagará multa Profeco y que ajustará sus cláusulas el director general de Uber México, Federico Ranere. Afirmó que la multa está en proceso de pago, y que los ajustes en sus cláusulas y publicidad se verán entre 6 y 8 semanas. Expansión Uncancelar 0014 Configuración desactivado HDHQS de lo aumentarán las cuotas del IEPS a la gasolina y diesel del 21 al 27 de julio. Expansión Ver más videos Compartir Entregas en China Expansión 1 a 35 ¿Por qué bajó el precio del petróleo? Expansión 1 a 2 En Morelos avanza la recuperación del patrimonio histórico dañado por los sismos Expansión 2 a 47 El IMSS presenta su aplicación para acceder a trámites y servicios Expansión 1 a 35 Un ataque derivado de un conflicto agrario en Oaxaca deja 13 personas muertas Expansión 1 a 8 Renegociación del Titán sigue en duda Expansión 034 Creo en la visión de Nelson Mandela, dice Barack Obama en acto multitudinario Expansión 2 a 2 El sector minero es líder en fusiones y adquisiciones en lo que va del 2018 Expansión 1 a 4 Los retos que enfrenta el plan de refinerías de AMLO Expansión 1 a 10 La importancia de hablar de dinero con tu pareja Expansión 051 Torruco dice que quien no esté de acuerdo con un menor salario puede irse a LP Expansión 053 Donald Trump asegura que se expresó mal sobre el tema de la injerencia rusa Expansión 1 a 6 Amazon es el líder de las ventas por internet en Estados Unidos Expansión 053 Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos ¡Suscríbete al canal!